Ya que estamos aquí os tengo como escuchando una conversación ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido el rewind? A mí bien Me ha gustado Hay muchas referencias Pero es que en mi parte favorita A mí me han dicho ¿Cuál ha sido tu parte favorita? Obviamente Puedo ser Ah, mi parte favorita ha sido la que salgo yo Por eso Claro, está jodido Ahora está parada Sí, está de pie De hecho, no sé qué le pasa últimamente Pero está menguando como muy pronto ¿Te lo he dicho hoy? Sí, todos los días me dice ¿Qué pasa? Te veo más enana No, no digo enana Más bajita Vale Pero todos los días me mira Y me dice Me mira de arriba abajo Y me hace ¿Qué pasa? En plan ¿Por qué estás más bajita? ¿Sabes? Pero no me lo dice Me mira Y se queda mirándome en plan Estás más bajita Perdón, esto es un complejo Yo creo, ¿sabes? Como he sido yo siempre Ahora, ¿sabes? Digo, en plan de Qué raro No, pero ¿sabes lo que pasa? Que habitualmente Cuando vamos a cualquier Yo voy a zapatillas Tú vas en las zapatillas esas Que tienen una suela ¿Sabes? Y entonces cuando Cuando me las quito Cuando está descalza en casa Digo, tú te digo Está pava, tío Le meto así Le metes un puño Luego te voy a dar yo ¿Quieres un entrecón? No he comprado un entrecón He comprado filete de pollo empanado Si lo prefieres Anda, no Anda, anda Anda, anda Se hace Se hace La ofendida No lo he contado Ni un segundo He enseñado ¿Tú qué te llevaste? ¿Qué? Al final tú no te llevaste nada No me jodas Yo me llevé el este Porque Lolito quería la gaca Ah, fue al revés Yo lo conté al revés ¿Y tú no te trajiste nada? Y Lolito se llevó el Trocomatropo Porque Esa era la referencia ¿Pero no te has traído nada? Yo me traje mi Slipper Ah, es verdad Te lo has enseñado, ¿no? Ah, y la guitarra Que esa no la he enseñado Es verdad, está abajo La traigo Ya, sí ¿Qué? Putón, ¿qué te saqué, eh? Que en esta foto me... Lo siento, ya lo avisé Pero en esta foto me veo guapo ¿Te saco, putón? Te quejarás Para que veas que yo sí que te saco Cuando tienes una cara bonita ahí puesta Bueno, no empecemos con este tema Bueno Me traje esto Porque No sé si os acordáis Que cuando yo Empecé en el volante Empecé con Fargan Ensayando En un server aparte Y estuvimos Toda una mañana Bobeando Con Con las guitarritas Y todo Y estuvimos Todo el día Con la guitarrita Entonces Por eso me la he traído Porque es algo guay Y... Coco ¿Eh? Es Coco ¿Cómo era? Un poco loco Un poquitito loco Un poquitito loco ¿Qué te pasa? Vale, tranquila Vale, vale Que yo iba a jugar al Spider-Man Vale Yo hago las pechuguitas Pero bueno que si Si traes aquí comida Comemos Yo hago las pechuguitas Y las traigo aquí Y comemos Y las tardamos Tenemos algo Tenemos Cascos aquí ¿Sabes? Y podemos Vale Pues voy a hacer la cena Pues vale Adiós Un poco loco 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 Un poco loco